y en y 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 ya se ya se tiraron la zona me voy a sacar se tiró se tiró ah no manches cuantos son ya wey vamonos levantame y vamonos ahhh me voy a tener que poner ahora si mis escudos vamonos todavia esta bueno el helo pues no se wey este era una putea y no ahhh no mames kill me mato ustedes con el helo no se es donde me subí el helo y iba a empezar ahhh ahhh necesitamos irnos ya ahhh ahhh ya no tengo escudos la gente pero que vamos 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 ya esta poniendo escudos ahhh todavia esta kill pues sumanse ahhh ahhh ahi wez wezwez wez wez 2 3 amonos ya no hay ni mówią esta los a agarrado justo ide sus agarrado una mueve ounda dale pa ya más marca verde marca verde holdigu de carros no hay nadie de carros y no marca gente el el sensor no marca gente pongan las bounties, las bounties digo, flamers traen escudos? no traigo escudos, no traigo escudos aca tenemos vista para enfrente te voy a regalar dos, los ultimos que tengo y los otros quienes agarran los que hay arriba? quienes agarran no trae ni escudos sin escudos no mas, que pelo ya no tengo balas de franco, aqui trae balas de franco si, ahi vienen de arriba la vista de ahi? no, viste la de aca hay gente? donde? donde? la vista de ahi? yo estoy atando atrás, no, lo traes fijo tumbaste? esta ahi un roto wey esta tirado, esta tirado que tal? lo que traiga, no traes nada? traia balas creo es cudo? chaleco yo no se pero les pierde disparo y disparo y yo te con tal del friki por ahi andan, por donde esta el carro, ponganse el tiro es tardado wey ¿Quién se oye? Yo Estoy tratando de tirar a ese vato que tumbó acá Están reviviendo gente ahí atrás del lado ¿Quién tiró a los snipers? Nadie Están reviviendo gente ahí ¿Eso uno? Se peló Mueve Fue roto el wey Es el que los revivió Ese es el scrim Que corre para adentro el wey Ahí en la esquina nadie le hace nada Sin escudo Para tiro porque van a salir de ahí Y arriba del lado izquierdo tenemos gente Ya están allá Escúndanse detrás de la casa, denle la vuelta Llega Cuidado por la munición ¿Vean los snipers? Intento, voy a dar unas acá No, 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 no Ah, me las llevo Intento Ahí bajaron Van para allá Se aventaron de paracaídas Ahí los vi Aquí atrás estamos bien, ¿no? Estamos bien todavía Sí, mientras no nos vean los de acá atrás Bravo, esto no fue acá ¿Qué fue eso? Viene aquí, viene gente Viene para allá wey, esto para acá Tenemos que movernos Hay una torreta Métanse, métanse zona Esto tiene bombas para tirarles su base Hasta para acá rodeales para que salgan Aguas por atrás Aguas por atrás Máscaras, agarra máscaras, agarra máscaras acá Monta la máscara Ya la vi, ya la vi Escudos Agarra máscara Sí Vienen de allá atrás, atrás el tiro Déjanos que acerquen Vienen de allá, Marco Morada Se fue La pellizcó el vato Y lo hubiera ejecutado para haber sabido que era el último ¿Lo agarraste de espaldas o qué? ¿Lo agarraste de espaldas? Iba corriendo, le tiré el arpillillo Lo zumbé y se iba a levantar Bueno, se levantó y lo volvió a rematar A su amigo se lo chingó en la zona Venía de chuz... La chinga Al último encontraron un chingo de luna Estaban todos muertos ahí Fue lo que no hizo el palo Y el chingo de... Ya no traía yo munición ni... Ni escudos ako Deja rodear a la... Todas las en tu casa Balas de Frank No Pues se van a agarrálos por el otro lado Pero ya era el último pinche grabo Andaba ya de rushero No Pues yo salí para allá Lo vi que iba corriendo, wey Y ahí ibas atrás de él Ni sabías que era el último, wey Ahí ibas atrás de él No, porque... No, porque... No, porque...